Música Eras el típico muchacho formal, el hijo perfecto que gusta estudiar y no su hueso Encima tenías a todas las niñas con su tontería detrás de tus huesos, pidiéndote besos Eras el jefe de ochenta soldados, mas siempre que trepes haciendo de manos Y siendo un inverso andabas en moto con un nubas verde Haciendo de fotos para el alentario a chicas de barrio Y siendo tan listo, quien te ve, quien te ha visto, sin arte ni oficio, matándote adicto Y ahora tienes los huesos con alcohol y sin besos para pocos estrellas Y ahora tienes los huesos con alcohol y sin besos para pocos estrellas ¿Qué fácil era ser el pionero? Con un padre rico, llevando al romero Y el resto queriendo a un padre modelo, aunque solo tuviera fachada y dinero Que no nos quisiera, que solo nos diera Siento decirte que hoy me arrepiento de haber envidiado a un padre contento Solo con verte los bolsos repletos de manos a los murios y el falso respeto De aquellos soldados de un tiempo pasado Y siendo tan listo, quien te ve, quien te ha visto, sin arte ni oficio, matándote adicto Levanto par, esquemas, y el malo, amores, los dotados para más Y ahora tienes los huesos con alcohol y sin besos para pocos estrellas Levanto par, esquemas, y el malo, amores sin besos para pocos estrellas Y ahora tienes los huesos con alcohol y sin besos para pocos estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!